Que molesto coño, en verdad Coño, yo no me quejo de esto nunca Pero que puto teatro Es que no se les va a dar un signo en VIP ¡Le van a dar un Oscar! ¡Me cago en la puta! Empezamos Paul, acabo de hablar de eso amigos El día de hoy Paul se hizo una radiografía Para checarse una pequeña molesta que tiene en la mano Y le han recomendado Epa, 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 epa Manotazo ahí Y le han recomendado a Paul No jugar el día de hoy Es algo que aún Es algo que aún no sabemos La duración, el problema Que puede haber Así que por el momento es el único detalle Que tenemos, tenemos fe de que solamente Sea algo de un partido En caso tal de que lleguemos a ganar el partido Y pasemos los cuartos ¿Vale? Porque éramos un equipo Esos son los que hay que tener cuidado con 1K Esos son precisamente los goles Hay que tener cuidado 1K es así siempre A mucha distancia A mucha, mucha distancia Vamos, 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 vamos Lo que les decía, sí La narrativa es muy distinta En el split anterior Éramos el equipo que íbamos de séptimo Y llegaba al Camp Nou en su momento Ahora somos un equipo Que quieras o no Tiene la presión de No podemos dejar ir El gran trabajo que hemos hecho En los últimos meses Estoy pánico Amigos, tranquilidad Sé que lo estamos viviendo muchísimo Pero también necesito que ustedes Me pasen un poco de calma Y de confianza, ¿vale? Que tal cual Como se sienten ustedes Estoy yo Solamente con la diferencia De que a mí me están viendo No sé cuántos miles de personas ¿Va? Cago en la puta Es que lo que tiran de lejos Es una puta barbaridad, hermano Lo que tiran de lejos Es una puta barbaridad Vamos, vamos, vamos Son unos putos snipazos impresionantes Vale Pedimos el penalti Sale la pelota Y sacamos el penalti Que compramos, amigos Penalti muy importante, la verdad Para mantener al equipo equilibrado Para mantener al equipo tranquilo Y Bien, Joaquín Vamos, vamos, vamos Dale, flaco Dale, flaco Vamos, vamos, vamos 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 Bien, bien, bien Bien, bien, perrito Bien, bien, bien Ven, ahí, flaco Muy bien Vamos Dos con uno Hemos gastado ya nuestro penalti Ah, ya Gracias Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ni lo vi Sí, la verdad Ni lo vi No se le puede dejar tirar a los cabrones por la izquierda Es increíble Es increíble 3 de 3 Golazos de 1K 3 de 3 ¿Qué? De un partido en el que 1K está dando Una grandísima noticia para Iker Casicas Pues vamos allá La pelota se la va a quedar finalmente Saltaba Maka También Nadir Y el cuero se lo queda Maka Para Guillén ZZ A la media vuelta Ricardo Ricardo Para Margranero Ahora para David Barral Nuevamente para Granero Le pega Nada Parecía por fuera hermano Parecía por fuera Parecía por fuera Parecía por fuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nos están cayendo literalmente Miden 3 metros Pero le soplas Y se caen Es una locura Miden 3 metros Pesan 120 kilos Les haces Y se caen todos Lesión gravísima Dale Flaco Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien, bien, bien 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 FALTA Pero hermano es que Han llorado Absolutamente todo Han llorado Absolutamente todo Vamos, vamos, vamos La carta A ver Penalty Claro Va a ser una brutalidad Sobre todo gracias A este gol de Nadir Que ha vuelto a poner La emoción Ya está, la falta ya está La emoción Y quién será Será Pau Será Guillem Será Mario O será el flaco Va a ser el flaco Dale, flaquito Dale, flaquito Podría firmar el hat-trick Rezando Juan Guarnizo Todo lo que puede y más Conocedor de que Este gol de Nadir Puede ser un golpe Encima de la mesa De cara Tratar de culminar La remontada Se activa la cuenta Atrás Allá que va Nadir Alte Ricardo López Es con el Nadir El remato de Nadir Gol Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 Golazo de Flaco Golazo de Nadir Hat-trick Para Nadir Lua Aniquiladores 3 1 K 4 Que partido de momento Que partido Parecía de momento Que uno que se había pegado El partido de sus vidas Y sin embargo No ha servido Para llegar Al minuto 38 Con una ventaja Más que de uno Si cae un gol ahorita Cuidado porque todavía queda mucho Dios Diosito hazlo Diosito hazlo Nada Es que ¡Dejen de tirarse! ¡Por favor! ¿Cómo te caes con esa mierda? ¡Te respiro en el cuello Y te caes un kilómetro! ¡Dios! ¡Qué molesto, coño! ¡En verdad! ¡Coño! ¡Yo no me quejo de esto nunca! ¡Pero qué puto teatro! ¡Es que no se les va a dar un simio en pipí! ¡Le van a dar un Oscar! ¡Me cago en la puta! ¡Lleva yo a medir eso y pesar eso Y a caerme con esa mamada! ¡Y a hacer un meme! Un minuto es de risa Un minuto es de risa Túnel muy difícil ahí a Torrezón Saque de banda para aniquiladores ¿Verdad? ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Un minuto! ¡Tú pusiste un minuto! ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A defender! ¡A defenderla! ¡A defenderla! ¡A defenderla! ¡A defenderla! ¡Qué locura de aniquiladores! ¡Cheta relativa tiene este equipo! ¡Cheta relativa tiene este equipo! ¡Ganadores! ¡Es increíble! ¡Gol de Guillén! ¡Suelta a Feta! ¡Remonte a aniquiladores en la última! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Además entrando Bernat! ¡Casi casi! ¡Casi casi! ¡Pítala! 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 ¡Coño! ¡Coño! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Afuera ya la merga! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Aniquilada de Chafé! ¡La remontada! Más increíble Yo no me creé esta narrativa Yo Aniquiladores Este equipo de Final Four Que locura lo que acabamos de vivir en el Cupra Arena Que locura parece un guión de película Es un guión de película Y Aniquiladores Estarán el Civitas Aniquiladores estarán el Civitas Metropolitano Después de una remontada Que va a pasar A la historia de la King Cliff No me creo lo que acaba de pasar No me lo creo Equipo que no te lo esperan Y dices Ay espérate Espérate que están aquí Que nunca se dan por vencido Pues ahí los tienes Remontada De las más épicas que se han visto En el Cupra Arena por de Barcelona Eso es Te lo merece Prezi Te quiero cabrón Es una locura Es una puta locura No me lo creo aún Todo fue muy repentino Muchas gracias Juan A ti Iker Bueno Tú mismo Aniquiladores 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 Qué partido Señores y señores Creo que el equipo Aniquiladores 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 Bueno, chicos, ya sabéis, seguidme en YouTube. DJ Mario con dos i's, ¿vale? TikTok, Instagram, Twitter. Seguidme en todas mis redes. Increíble, Aniquiladores, mi equipo. Yo creo que es mi segundo equipo, gente. Es mi segundo equipo, coño. Es una afición increíble. La afición latina es mucho mejor que la española. Eso es un facto. Creo que es un facto increíble. ¡Ani, Ani, Ani! ¡Aniquiladores! ¡Ani, Ani! ¡Eh! En contra del primer split, pero bueno, con todo. Dale, dale, dispédate de tu gente, hombre. A ver, no. ¡Perdeprisa! Sí, sí, sí. ¡Perdeprisa! Amigos, Mario ocupa ya ponerse a streamear el partido de Móstoles. Así que nada, gracias por creer. Gracias por confiar. Nos vamos para Madrid. Nos vemos el día sábado. Y antes sí llego a aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!